La candidata a gobernadora por el Partido Republicano dio declaraciones a T30 Noticias sobre su posición en torno a una reforma inmigratoria, pero además dijo que firmaría una ley como la SB1070 de Arizona. Las declaraciones llegaron en el contexto en el que anunciaba el respaldo de Randy Brogdon, ex precandidato a la gobernatura del Partido Republicano. Luis Estrada tiene los datos. Carlos, en las oficinas de campaña de Mary Follin a mis espaldas, Randy Brogdon le ofreció oficialmente su apoyo para las próximas elecciones para gobernador. Obviamente su rival será Jerry Askins. En el contexto en que Mary Follin anunciaba que recibía el apoyo de Randy Brogdon para la próxima contienda electoral para la gobernación por el Partido Republicano, ella también habló de temas que le interesan a la población hispana en Oklahoma. Aunque no es un secreto que ella es partidaria de la ley SB1070 que se aprobó en Arizona en algunos artículos, seguridad en la frontera sería primero antes de tratar una reforma migratoria para poder resolver este tema, dice. Pienso que la única manera de tratar la reforma migratoria es asegurando nuestras fronteras primero, porque no sirve de nada hacerlo si no tenemos nuestras fronteras seguras. La contratación de personal por parte del empleador también es un punto que Follin cree importante para una reforma migratoria. En cómo podemos ayudar a los empleadores cuando ellos tienen gente que solicita un trabajo, ellos no rompan las leyes federales, a saber si alguien está aquí ilegalmente. Entonces, estas serían mis posiciones básicas antes de considerar cualquier cosa que podamos hacer. La candidata a la gobernación también contestó a la pregunta qué hacer entonces con los casi 12 millones de indocumentados que están en el país. Es un tema federal ahora, no es algo que un gobernador va a hacer al tomar las riendas, es un tema federal que debe ser pasado al Congreso. Pero entiendo muy bien que los negocios tienen necesidades y ellos necesitan saber que hay gente que quiere venir aquí legalmente a través de un proceso y el proceso lleva tiempo de que los trabajadores deben entrar en el sistema y sé muy bien que el proceso ahora es muy lento. En relación a la ley SB-1070 de Arizona, algunos congresistas en el Capitolio de Oklahoma ya han hablado de pasar una ley similar. Pero le preguntamos a la candidata republicana si firmaría una ley así o la vetaría al tenerla en su escritorio. Dijo que se la firmaría. Cuando llegue allí permitiría que los oficiales ejecuten las leyes federales. Nosotros tenemos las leyes en los libros ahora mismo. Oklahoma respalda una reforma inmigratorialista y cualquier cosa sostenida por las leyes federales, copiada de esta, la voy a apoyar. Y si los legisladores pasan una cosa parecida, la voy a firmar. En cuanto al plan de gobierno que ya tiene para Oklahoma, fue clara en decir que está en contra de la reforma de salud proveniente del gobierno de Obama, pero habló sobre su agenda económica también. Fondos para la educación, para la policía, para caminos y puentes, justicia penal, salud mental y cosas importantes para el estado de Oklahoma. También Mary Fallin agregó que reduciría la burocracia gubernamental del estado con demasiadas dependencias que no se pueden sostener y que hay que recortarlas. Dos mujeres están corriendo por el puesto a gobernador en Oklahoma, Mary Fallin y Jerry Askins. Una de ellas será la próxima gobernadora. Y por supuesto, será la primera vez que una mujer ocupe este cargo en la historia de este estado. Reportando para T30 Noticias, soy Luis Estrada. Carlos. Bueno, gracias Luis Estrada por el reporte. Las elecciones están programadas para el próximo 2 de noviembre. Gracias.